Poderoso Rosario a San Benito Amado hermano, nos disponemos a rezar el Santo Rosario Poderoso a San Benito Abad. Este rosario ha obrado muchísimos milagros en la vida de quien lo reza con fe y persevera rezándolo por noventa días seguidos. Te acompaño para que oremos juntos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo, vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La cruz sagrada sea mi luz, no sea el dragón mi guía. Retírate, Satanás. Nunca me aconsejes cosas vanas. Es el mal el que me ofreces. Bebe tú mismo tu veneno. Primer misterio. Jesús, José y María, les amo. Salven almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segundo Misterio Sangre de Cristo, libérame. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tercer Misterio Jesús, José y María, les amo, salven almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuarto misterio. Cúrame Jesús, Cúrame Jesús, Cúrame Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quinto Misterio Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Dios te salve, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sexto misterio Dios provee, Dios proveerá, y su misericordia nunca faltará. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Señor Jesucristo, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Séptimo misterio, Espíritu Santo, renueva mi vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Octavo misterio. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, borra mi culpa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Noveno misterio, Virgen María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida de usura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Décimo misterio. Gracias Padre. Gracias Dios Espíritu Santo. Y gracias, gracias Dios Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por el poder de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de su preciosísima sangre, por el poder del nombre de Jesús, cierro mi mente, mi alma, mi espíritu y mi entorno, mi pasado, mi presente y mi futuro, lo que soy, lo que seré y lo que tendré, todos los seres de la creación y a mis familiares más cercanos, lo alto, lo bajo, lo ancho y lo angosto, el norte, el sur, el oriente y el occidente, todos los seres y animales y elementos de la creación, por el poder de la Santísima Trinidad, rompo, desato, exorcizo y quebranto todo ataque del enemigo y aura corruptora que quieran tener ventajas sobre mí. Me cubro con la sangre, llagas, coronas, sagrado corazón de Jesús, de nuestro amado Jesucristo. Ato mi mente y cierro con toda mi fuerza mi interior, que sólo está abierto para el amor de Dios. expulso y pongo en fuga toda perturbación mental, manifestación satánica, brujería, infestación y vejación. Mando y ordeno, por la fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a todos los espíritus burlones y demoníacos que busquen atormentarme. Envíalos, Señor Jesucristo, a tres mil millas a la redonda, para que ninguna perturbación esté presente en mi ser. Ordeno, por el nacimiento humilde en el pesebre de nuestro Señor Jesucristo, por su vida, predicación, pasión, martirio, muerte y resurrección triunfante, que salga de inmediato de este sitio, todo espíritu maligno y plagiario, por la intercesión de la más bendita y santa siempre Virgen María, y del poder y el fuego sagrado del Espíritu Santo, dador de vida y purificación. Invoco la protección de los santos del paraíso entre mí y el enemigo y la serpiente antigua. Me refugio e invoco a la santa presencia de San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos celestiales, de San Rafael Arcángel, alto comandante de las huestes celestiales, de San Gabriel Arcángel, el mensajero preferido de Dios y dador de buenas noticias, nuestro ángel custodio protector de nuestra alma y cuerpo, para que por permiso de Dios protejan nuestra vida de todo mal y peligro, librándonos de peligros y catástrofes. Me uno con la creación de Dios para alabar el amor misericordioso de Dios. Me encuentro en los brazos amorosos del Padre Celestial y ningún mal llegará a mí o a mi casa, ni a mi familia. Nunca tocarán mis posesiones materiales ni espirituales. El éxito y la prosperidad estarán en mi camino y abro mis brazos y extiendo mis manos con fe para recibir los manjares y bendiciones del reino de los cielos. Los ángeles de Dios van delante de mí y de mis pies para que no tropiecen por la promesa de nuestro Salvador Jesucristo que venció la muerte en la cruz. Me protejo y cierro las puertas del enemigo. Pido la fuerza del Espíritu Santo en mi vida para que me renueve y me haga una nueva criatura. Renovada por la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, fuente de vida, corre por mi interior como ríos de agua viva, fuerte, poderosa, indómita, por el poder transmitido por Dios a sus hijos amados. Deshago, desligo y ahuyento todo mal y espíritu de miseria, pobreza, tristeza y amargura. Se libera mi corazón de toda atadura que tenga, de odios, rencores, resentimientos y sufrimientos. Los rayos divinos de Dios invaden mi interior, llenándome de paz y seguridad. Dios creador de todo el universo, Dios poseedor y creador de la vida, Dios quebrantador de la muerte y del infierno, me entrego a ti en este momento, en cuerpo, alma, espíritu y mente. Renuncio y rechazo a Satanás y a todos sus poderes y dominios, pues he sido adquirido por la sangre de Cristo y sus promesas son eternas. Saldré adelante de los sufrimientos y las adversidades, pues tú eres un Dios todopoderoso, que das a tus hijos lo mejor y en abundancia, que derramas tu amor por toda la humanidad. Tu generosidad no tiene límite y por eso en este momento te alabo y te glorifico y te doy las gracias de todo corazón. Mil veces gracias, mil veces gloria, aunque sea pecador, tú has tenido misericordia de tu siervo. Menciona en este momento tu nombre y el nombre de las personas que has puesto en esta oración. librándome de todo mal y peligro y fortaleciéndome, llenándome de tu amor, poder, prosperidad y mucha abundancia. Amén. Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Por los tres dulces nombres líbranos de todo mal La cruz sagrada sea mi luz No sea el dragón mi guía Retírate Satanás Nunca me aconsejes cosas vanas Es el mal el que me ofreces Bebe tú mismo tu veneno San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la adversidad y las acechanzas del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amado hermano Te invito para que dejes Tus intenciones Tus necesidades Aquí abajo en los comentarios Y nuestra comunidad virtual de oración Misionera predicadora Estará orando por ellas Y te invito también A que te suscribas a mi canal Y recuerda Dios te ama